Fernán Caballero fue el seudónimo utilizado por la escritora hispano-alemana Cecilia Voldefaber y Larrea para firmar su obra literaria. Considerada una de las más importantes escritoras en castellano del siglo XIX, se postuló incluso para ser admitida en la RAE, aunque sin éxito. Tras la muerte de su esposo en 1863, la autora recibió el apoyo real debido a sus graves problemas económicos. De entre su obra habría que destacar títulos como La hija del sol, Clemencia o La familia de Alvareda. Resumen y sinopsis de La gaviota de Fernán Caballero. Con La gaviota se abre en España el camino hacia la novela realista del siglo XIX. Es al mismo tiempo una novela de costumbres, una novela regional y, en cierto sentido, de tesis. A la manera de Balzac, por quien la autora siente gran admiración, trata de presentar de forma realista conductas humanas enmarcadas en un determinado contexto histórico y social. Su apoyo a determinadas opciones religiosas, catolicismo tradicional, morales, condena del amor-pasión y del adulterio, políticas, visión irrisoria de los políticos liberales y de clase sublimación de la conducta de los nobles le valió la crítica negativa de ciertos intelectuales cuyos prejuicios ideológicos primaron sobre la calidad artística del texto. La gaviota de Fernán Caballero 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 La gaviota de Fernán Caballero